de la planta de tratamiento de aguas residuales en Barranca Bermeja. Pues allí sigue la polémica por la construcción de la PETAR por un monto de 180 mil millones de pesos. A esta hora, Wilson Lozano se conecta con Oriente Noticias para conocer precisamente qué dice el actual gobierno sobre esta situación. Buenas tardes, se siguen conociendo detalles sobre lo que es este contrato de más de 180 mil millones de pesos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Barranca Bermeja. Hay ambientalistas que están haciendo duros cuestionamientos, mientras que el alcalde Echeverry, el saliente, se defiende. La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR en Barranca Bermeja en 10 años solo ha avanzado en diseños técnicos, que hoy son cuestionados por ambientalistas que consideran muy grave la renuncia de la interventoría a un contrato de 180 mil millones de pesos antes de su ejecución. Uno no logra entender cómo una firma interventora deja un contrato por mutuo acuerdo, que eso es lo otro que no logramos entender, cómo así que él se va por mutuo acuerdo y yo lo permito, si me está dejando el proyecto tirado, deberían haber puesto en funcionamiento algún tipo de cláusulas. Barba también es claro al señalar que el dinero para la obra, 180 mil millones, está en una fiducia, pero pide explicaciones de cara a la ciudad. Yo creo que la comunidad solicita y nosotros como corporación y otras organizaciones solicitamos que se abra el cuarto oscuro de este tema del PETAR. El alcalde saliente Darío Echeverria asegura que se debe hacer una nueva licitación para la interventoría y que mientras tanto la empresa Aguas de Barranca Bermeja asuma esta función. Y una vez se tenga esa matriz nos va a decir cuál es la decisión que debemos tomar que perjudique menos. Y una vez se va a decir cuál es la decisión que debemos tomar que perjudique menos.